¿Qué es la serie de manga de demografía shoujo? Después de varios años se transmitió una adaptación a serie de anime en la temporada de primavera 2010, desde el 1 de abril de 2010 al 29 de septiembre de ese mismo año, que constó de 26 episodios y una ova. Actualmente el manga es publicado en México por Panini Manga de la editorial Panini. Sus géneros son comedia romántica y escolar. La preparatoria seica era un lugar solo para hombres, pero recientemente se había convertido en un colegio mixto, contando con apenas 20% de mujeres contra un 80% de hombres. Allí Misaki Ayuzawa toma en sus manos el poder, para hacer sentir seguras a las chicas convirtiéndose en la presidenta del consejo estudiantil. Después de ser elegida se gana entre los alumnos varones una muy mala fama, por otorgar mayor preferencia hacia las mujeres de la escuela y por gobernar con puño de acero, por lo que muchos la odian. Sin embargo, a pesar de su apariencia ruda, agresiva y despiadada en algunas ocasiones, Misaki trabaja a medio tiempo en un maid café latte. Desafortunadamente, un día, Takumi Yusui, el chico más popular de la escuela, se interesa en ella tras verla vestida con su uniforme de maid, pero acepta guardarle el secreto. La situación provoca hechos divertidos y románticos a lo largo de la historia. Definitivamente este anime ya se podría considerar un clásico, siendo incluso estrenado en el primer año de la década pasada. Este anime es el shoujo definitivo. El simple hecho de verlo te introduce de lleno a este género demográfico, siendo uno de los primeros que vi de este estilo, debo decir que no está nada mal. Hay varias situaciones y eventos de los que nunca faltan en ningún anime. Su comedia diría que es regular y aunque suele ser recurrente en varias ocasiones como una comedia romántica, pues porque eso es, no es repetitivo, es ligero y acorre con la trama del capítulo siguiendo el flujo del mismo. Aunque generalmente se da énfasis al romance y al conflicto interno de Misaki respecto a los sentimientos que tiene hacia Usui, al cual por alguna extraña razón que ya no recuerdo le llamaba al impervertido. Otra cosa que me gustaría destacar es que ayuda a introducirnos a varios arquetipos de personajes, siendo por ejemplo Misaki una tsundere parcialmente, aunque eso es algo ya más secundario. Una cosa que recuerdo es que en su tiempo apliqué medidas algo extremas para ver el anime a gusto. Si ya han visto el video de las mejores formas de ver anime que tengo en el canal, sabrán que apliqué la del episodio a la semana. Esto lo hacía más que nada para tener algo más de emoción por ver el siguiente capítulo, y entender mejor este anime, pues apenas estaba comenzando a introducirme a este mundo. Y sinceramente me sirvió bastante, incluso lo vi completo una o dos veces. Cosa que hago muy raramente. Por cierto, solo por cualquier cosa que pueda pasar en el futuro y para evitarme cualquier tipo de conflicto, debo decir que esto ya tiene su tiempo. Fueron otras épocas, además de que esto es un anime principalmente dirigido a adolescentes. Es puro entretenimiento. Ok, creo que con eso ya me salvo. En resumen, es un un anime para principiantes que tiene una comedia bastante acorde al ambiente, romance sostenible y un opening que tengo de tono de llamada. Bastante recomendable. Y bueno, eso ya sería todo por ahí. Bañense, no sean como yo, y nos vemos hasta la próxima.